Vamos, reloj al aire. Uno, ya. Me gusta. Bueno, lo primero que vamos a empezar a hacer para este tiramisú express es un almíbar. Para embeber las vainillas, que en este caso son vainillas compradas, pero si las quieren hacer, en realidad siempre las compro. La verdad es esa. Hay vainillas y vainillas compradas que son una más rica. Hay que investigar. La marca marca la diferencia. Hay que investigar. Vas a hacer un almíbar en una... Sí, en una ollita. Bueno, y te cuento que todas las recetas de cocineros argentinos, cuartinos que se están viendo en este momento, las hacemos con ollas y sartenes Tramontina de acero inoxidable. Son ideales para cualquier tipo de cocción. Lo que hace la tecnología triple fondo de estas ollas y sartenes es aprovechar el calor y transmitirlo de manera uniforme, permitiendo ahorrar energía y tiempo para una perfecta cocción. Ingresa en www.tramontina.com.ar y conoce todos los productos que el sitio oficial de Tramontina tiene para vos. Muy bien, ahí está esa hermosa olla que se va a lucir con una almíbar. Cuéntanos cómo es el almíbar. Ponemos esta olla divina en el fuego. Lo primero que vamos a hacer es poner agua. Muy bien. 700 centímetros cúbicos aproximadamente, un litro. Esto es a ojo. Se puede hacer. Para esto se puede hacer a ojo. Exacto. Muy bien, mono. Le vamos a agregar azúcar, aproximadamente entre 300 y 200 gramos de azúcar. Bien, común, azúcar común. Es más difícil hacerle a ojo el azúcar, pero más o menos. Lo que pasa es que este almíbar en realidad no necesitamos ningún punto especial. Tenemos que hacer que el azúcar se disuelva. Una vez que rompa el sabor, que los cristales de el azúcar se disuelvan, esto ya está perfecto. Eso es lo ideal para este almíbar. Exacto. Perfecto. ¿Y con qué lo vamos a perfumar? Dijimos que era un tiramisú de limón. Vamos a hacerlo con limón. Me gusta, qué lindo limón. ¿Querés un rayadorcito? No, quiero un cuchillo. ¿Un cuchillo? ¿Te compartís un cuchillo? Cuchillo, cualquiera. Si no tenemos cuchillo, tendríamos que cerrar el programa. Ahí está, muy bien. Ah, ahí está. Se puede cortar en esta mesada, ¿no? Porque es apto para todos. Esta mesada es apto, ya lo dijimos muchas veces, pero lo repetimos. Vamos a repetirlo. Bueno, lo cortamos a la mitad, en cuarto ya están sanitizados, por supuesto. Sí, muy bien. Ahora, si quieren hacerlo de naranja, de cualquier otro cítrico, por supuesto que lo podrían hacer, no hay ningún inconveniente. Pero bueno, el limón está accesible hoy en Argentina. Somos, aparte, productores de los mejores limones del mundo. Así que vamos a utilizar. En Tucumán, sobre todo. Bueno, tenemos entonces el almíbar. Van a esperar que rompa arbor, que los cristales se disuelvan. Y una vez que pasó eso, yo tengo uno ya terminado, que lo tenía tapado, pero idealmente ustedes no lo tapen. Dejen que esto se evapore. Va a tomar un poco de cuerpo, que ahí te voy a mostrar cómo queda. Sí, cambia la textura. Y lo tenés que tener así como un poquito que le cueste caer. Perfecto. Cuando lo vamos a tener así, lo dejamos reservar, porque ahora vamos con el mix. ¿Pagás el fuego y lo dejás reservar ahí? ¿No lo apagué? Sí. Sí, sí, lo apagué. Apagás el fuego y lo dejas ahí. Excelente. Dejas que esté calentito, porque siempre ahora te voy a contar que para que se embeban bien debe estar caliente, Juanita. Bien, muy bien. Y bueno, ¿no? Bien. Vamos a ir con el mix. Y para el mix, presta atención porque no lleva huevo y es una pavada hacerlo. Vas a necesitar una lata de leche condensada. Bien. Lo vas a agregar. Tampoco le vamos a agregar azúcar, porque ya la leche condensada, chicos, es dulce. Me parece que está bien ya. Ya está bien con esto, así que no vamos a agregarle azúcar extra. Lata de 360 tiene, ¿no? 3,95. 3,95. 3,95. Pero yo siempre digo una lata, porque no sé si en otros países por ahí puede variar un poquitito, pero bueno. Acá la lata. El estándar es una lata, que ahora también cambia un poco el packaging, pero bueno. Bien. Da igual. ¿Qué le vamos a poner? Jugo de limón. Y en lo posible que sea jugo de limón exprimido. Nada de estos que vienen en botellita no sirven. Me exprimen el limón. Al momento. Exacto. Entonces hasta ahora tenemos una latita de leche condensada, tenemos 100 centímetros cúbicos de jugo de limón exprimido. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a integrar. Fijate que ni siquiera necesitas como demasiados electrodomésticos. Con un bowl. Me encanta. Una balanza. Bien práctica. Si vas empezando, ya está. Tenés que exprimir el limón, eso sí. Dijimos, no botella. A ver, es una receta de esprim. Claro. Esprimite. No lo podés exprimir con la mano. Pero por favor. Ni siquiera necesitas. Algo hay que hacer. Claro, te pones el colador acá y lo exprimís. Tal cual. Le saca la semilla. Empieza a espesar rápidamente. Tente con la semilla, ¿eh? Es peligrosa la semilla. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ocho minutos. Ocho minutos. Me parece que como que estás como... No, no, no. Estoy con tiempo. Te veo muy bien. Te veo muy bien. Estás muy bien de tiempo. Estoy muy bien de tiempo. Y aparte que a mí no me pusieron el stop en el chivo. O sea, al mono sí. Sí, bueno. Estuvo 400 el mono. Se tendría que haber quejado el mono. Escuchame. Bueno, tenemos jugo de limón, leche condensada. Sí. Le vamos a agregar ahora queso crema. Perfecto. Si tiene mascarpone, mascarpone. Pero si no, cualquier queso crema va perfecto para esto. Le va a dar mucha cremosidad. Y fíjate que ni siquiera tenés que cuidar ningún batido. Es integrar y unir. Solamente unir. Vamos ahora a cambiar un poco el batidor. Siempre como que voy cambiando de utensilio. Un poco de batidor, un poco para que no... Cada acción requiere un utensilio diferente. Diferente. Exacto. Vas a batir bien hasta que se integre. Bien. Que no te quede ningún grumito. Si te queda algún grumito, lo podés dejar así si no te molesta. Pero si sos fanático de lo que te quede bien el grumito, le das un poquito más. Y si no, usas un mixer o una licuadora para que no te quede nada. Si usas el mixer, no corres algún riesgo igual de que se corte. Acá no se corta. No, porque todavía no tengo crema. Porque no incorporaste la crema. Exacto. Que la crema va ahora, chicos. Tengo acá crema batida a medio punto. ¿Cómo se logra la crema batida a medio punto? Que esté fría de heladera, la bato, por supuesto, con un batidor de mano o eléctrico. Hasta que tengas esos picos así como firmes, sostenidos. No tiene azúcar agregada, es simplemente la crema batida. Solamente crema a medio punto. Exacto. Muy bien. Y ahora sí, con mucho cuidado, como dijo el mono, porque yo ya tengo aire acá adentro. ¿No le vas a incorporar ahora un mixer? Ahora no el mixer. Mono, por favor. No, no, no. Nada de mixer, mono. Y ahora con los famosos movimientos envolventes que siempre llamamos en pastelería, de adentro hacia afuera. Está bueno. Para que no se nos corte esta crema. Hágalo, hágalo. Está buenísimo este. Ahí va. Me gusta este movimiento. Y aparte me imagino que necesita un par de horitas de heladera. Sí. Está bueno prepararlo. Pará, si no lo mandás al freezer, si querés acelerar un poquito el tiempo, y esto congelado es una bomba, es espectacular. Hay que hacer un lugar en la heladera. Hay que hacer un lugar en la heladera. Bueno, hay que hacer un lugar en la heladera. Yo estoy... Sí. Mirá, paramos el reloj, Tefi, porque está. Hoy vino Marce Rienzo, una gran amiga. Es un placer haber trabajado durante. Mirá cómo le aplauden durante todo el año, que tiene algo especial para esta noche. Marce, todo tuyo. Hola, hola. Acá me tenés, Juani. Hola, mi amor. Qué lindo estar acá hoy, 24 de diciembre. Estoy macerando unos duraznos. Les voy a poner unas ramitas de romero, porque voy a hacer un súper ponche. Si resulta que tenés una sola botella de sidra, te olvidaste de comprar, tenés unos duraznos, vamos a hacer un ponche para que puedas comer durante toda la noche, riquísimo, con duraznos. Me encanta. Cosas simples, un poquito de té. Vas a ver, vamos a brindar con eso al final. ¿Tenés ganas? Me gusta la opción. Me hace acordar a mi abuelo que ponía el duraznito en el vino tinto. Esto va a ser mucho más delicado, pero tengo el recuerdo de mi abuelo poniendo el durazno para la fiesta o en el verano adentro del vino. Reloj empezó a marchar. Seguimos, seis minutos, muy bien. Bueno, ralladura. Siempre que pongo jugo, pongo ralladura. Los dos se potencian, o sea, pongo jugo, pongo ralladura y el sabor se realza aún más. Coincidimos con usted y apoyamos en eso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a poner ralladura de medio limón. Ponle que te quedó medio limón y tenés una naranja y tenés que hacer este postre, podés hacer combineta, como que te quede un postre cítrico. Ese medio limón que está en la heladera. Siempre tenés un medio limón partido. Ese medio limón que se está yendo de viaje. Exactamente, o la rodaja que le sacamos al pollo anterior. Claro, muy bien, podemos hacer el recacito que terminó. Muy bien. Bueno, lo vamos a colar, a rallar. A rallar. Ahí está. Le damos unas volteretas más y este relleno ya está listo. Perfecto. Tuvimos 200 gramos de queso crema, 200 gramos de crema batida, una gatita de leche condensada, 100 centímetros cúbicos de jugo de limón exprimido y ralladura de un limón. Todo sencillo y el almíbar al principio. Vamos a ir con el armado ahora. Armada, armada. Armada. A ver. Tengo el almíbar que lo vamos a colar. Importante siempre que vamos a embeber algo o que una de las dos partes esté caliente. En este caso va a ser el almíbar. El almíbar, perfecto. Y las vainillas que en este caso son compradas. Fuentes aptas para, obviamente, para recibir el calor. Ni hablar. Retiramos porque viste que te queda un poco la pulpa para que esa pulpa no quede dentro del postre. Por eso el coladorcito. Por eso el coladorcito. Tenemos ese almíbar calentito. Si te gusta algún ron, algún licorcito que Marce nos recomiende, puede ir muy bien ahí. Tranquilamente. O un lemonchelo. Ay, un lemonchelo. Me gusta, Marce. O un lemonchelo. Va bien. No hicimos este año el lemonchelo. Bueno, estamos a tiempo. Bueno. Vamos a ir a Juan Braceli que haga el lemonchelo. Me gusta. Que nos está viendo seguramente le mandamos un beso grande, como también le mandamos un beso muy grande. Hoy es el primer programa sin Simena. Ojalá que nos esté viendo y si nos está viendo, le mandamos un beso enorme, enorme, enorme. Así que nada. Gracias, Gime. Ya te empiezo a extrañar, Flaca. Ya te empiezo a extrañar. Fue muy linda la despedida de ayer. Muy linda. Muy linda. Muy emotiva. Muy emotiva. ¿En bebés entonces? En bebemos entonces. Siempre caliente. ¿Te quedás a dormir ahí adentro con la vainilla o no? No, 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 porque se desintegran al toque y las aplasto. Le retiro el exceso. Porque viste que a veces cuando comes el tiramisú, adentro la vainilla quedó como seca. Para que eso no te suceda justamente y no te quede seca, las aplastás. Bien. Te vas a quemar un poquito. Bancátela, no hay problema. Bancátela. Bancátela y vas a presionar para retirar el exceso. Ah, me gusta. ¿Por qué no aguanto más? Cucharadas de ahí. Vas a cucharar y de la puente, mono. Me gusta. Bien, mono. Chicos, supónganle que ustedes quieren hacer este postre y en sus casas no tienen vainilla. Y yo no quiero salir al supermercado, las hacés con galletitas. O sea, galletitas de vainilla. Tranqui, unas galletitas, sí, tipo como hacemos el cheesecake, una cosa así. Sí, o galletitas de vainilla o de chocolate. Cualquier galletita haciendo ese mismo procedimiento lo podés realizar. O sea que hay miles de opciones para que este postre esta noche, el día 24, puedas hacerlo. Tenemos entonces primero el zócalo de las vainillas. Una buena base, amiga. Una buena base, correcto. Y ahora vamos a poner una parte de este mix. Me encanta. Ahí va. Esparcimos bien, que se quede. ¿Cuántos minutos voy, Juan? Y por mí se la canchera y creo que estoy bien a joder. Yo creo que estás re bien. 2.52, 2.51. Te queda muy, muy bien el tiempo. Está exquisito. Está rico. Ese rincón es mío. Ahora me lo voy a cortar. Ahora. Esa parte es mía. Esa parte es tuya. Esa fuente es mía. Esa fuente es tuya, te la llevás vos, ¿no? Ya marcaste la cancha. Ese no, la porción no. Se va para Quilmes la porción. Eso vivo también, ¿eh? Es el rico que está. Y viste que es frío. Si se queda alguna rodaja de pan dulce media vieja, Ardy. Ah, me encanta. Pan dulce, acá reciclás el pan dulce. Viste que a veces se seca, lo dejás a temperatura ambiente, no lo volviste bien. O algún budín cortado bien finito, que esté medio seco. Me encanta. Ojo. Todo eso me gusta, porque este postre es tan versátil que permite cualquier cosa que se pueda embeber, está perfecto para esto. De hecho, embeberlo justamente para esto, para algo que si tenemos duro, lo quede suave y cuando lo comas tenga este sabor. Eso te voy a decir, es muy suave la preparación. Es muy sutile. Es como si fuese también una falsa, bueno, todo falso, pero muy rico. No, no, es falso, no tiene nada, está riquísimo. Che, recordemos que hoy vamos hasta las, me dicen bien, hasta las 3 y 20. Ah, perfecto. 3 y 20, es un programa más corto, es un programa especial, estamos de... Madame Papin creo que no va a salir, son las 14 y 36, 31 grados, 24 de diciembre, estamos en vivo, muchos años sin salir en vivo los 24, la verdad que es raro, está bueno, estamos acá, es un programa un poquito más corto que lo común y estamos en vivo, sí señor, y está cocinando la hermosa de Tefi. Ay, gracias. Bueno, minuto 20, vamos a terminar. ¿Cómo terminamos? Un poco de ralladura de limón para hacer, para decir, bueno, de qué es afuera, de qué es adentro, perdón, lo vamos a poner ralladura para que sepan de qué sabor es. Exacto. Heladera, obviamente bien tapadito. Exacto. Porque viste que por ahí en la heladera ahora a fin de año se mezclan un poco... Le ponés un papel film, algo. Le ponés un papel film, ¿no? Mirá el toque especial que le voy a dar. Qué grosa que es. Esto, esto es... ¡Purpurina! Esto es Briggi Briggi. Esto. ¿Alcohol, alcohol, no? Esto. ¿Qué? No, 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 esto es... No. Madame Papin siempre tirando esas cosas raras. No, esto es... Mirá, esto es un polvo de manteca de cacao plateado, ya que estamos en la fiesta. Me tiré tanto en la cara de Briggi Briggi que dije, che, el postre también. Tremendo, mirá. Le da como un color plateado, no sé si se ve bien ahí. Qué top, qué top. Qué reina que sos. ¿Cuándo tengo? 24 segundos, no sé. ¿La dibujó? ¡Feliz Navidad! Mandar esa... Sobraron 15 segundos, mandarle un beso a alguien. Así bien. Danle un beso a mi familia que los quiero muchísimo. Muy bien.